¡Suscríbete al canal! Entramos a la categoría de minifiguras y aquí les voy a platicar rapidísimo la historia de Wizzies. Los Wizzies viven en tres nubes diferentes que se llaman Sweet Cloud, Crazy Cloud y Funny Cloud. Cada uno de los Wizzies vive en una nube diferente, pero sucede que un día llega un viento muy fuerte y revuelve a los Wizzies por las tres nubes que hay. Entonces, lo que necesitamos hacer ahora es rascar a cada una de las figuritas, rascarle una nube, que es la que viene aquí, por ejemplo, aquí. Y las niñas van a poder saber a qué nube pertenecen cada una. Adicional a que Wizzies son las únicas figuritas que las niñas van a poder unir hacia los lados, hacia abajo o hacia arriba, ¿ok? Como vemos esta cadena. Los Wizzies son figuras que nos van a ayudar a cumplir nuestros sueños y deseos. Entonces, entre más larga sea tu cadena, más rápido se van a cumplir tus sueños y deseos. ¡Wow! ¿Y cómo identificamos a qué nube pertenece cada uno? Ya sabemos que están las tres, pero ¿cómo identifica la niña o el niño? En cada uno de los artículos o productos que vamos a tener a la venta, viene un póster, un mini póster, donde las niñas van a poder ir haciendo, tachando el checklist exactamente de cada una de las figuras. Además que vamos a tener una aplicación en donde las niñas van a poder ver una pequeña descripción de cada uno de los personajes y van a poder hacer este checklist. Entonces, va a estar todavía más padre. Y veo justamente en el checklist que hay tres tipos de figuras exclusivas. Sí, correcto. Estas son las figuras metálicas que pueden ser rosa, azul o doradas. Estas, que son las metálicas, que son estas, que están aquí. Ahí las tenemos. Y sí, para que sepan las niñas cómo es, o más bien de qué nube vienen, aquí, por ejemplo, rasco la nubecita que viene. Y ahí vemos el arco iris de a qué nube pertenece. Este es Sweet Cloud. Que es un dulce, así es. Entonces, así es como ellas van a poder ir descubriendo a qué nube pertenecen. Ok, y platícanos de los empaques, cómo los encontramos. Exactamente. Bueno, todos los empaques, todo hace alusión a las nubes, como la historia que les contaba. Vamos a tener este sobre, este sobre sorpresa, que aquí vienen dos figuras. De diferente temática, pueden ser muñecas o puede ser comida. Todas las figuritas, como ven, son diferentes iconos y de diferentes temáticas. Tenemos muñecas, princesas, estrellas, comida también. Entonces, tenemos ese sobre sorpresa. Después tenemos estas tres nubes que vemos aquí. Son tres nubes de colores diferentes, rosa, azul y blanca. Cada una de las nubes, cuando las niñas las abran, van a encontrar tres figuras sorpresa, que también vienen en sobrecitos de diferente color. Van a tener sus tres Wissies. Y también en cada una de las nubes vamos a tener escenarios con las imágenes de los Wissies. Sí, están padrísimos. Este también sirve como coleccionador y como podemos ver aquí, las nubes entre sí también se unen hacia los lados. También las pueden unir hacia arriba o hacia abajo. Y en estos botoncitos que tenemos aquí, podemos ir colocando los Wissies y vamos haciendo las cadenas. Igual, tanto para arriba como para abajo. Correcto, tanto para arriba como para abajo y los lados también. Tenemos estos packs. Tenemos también estos packs, correcto, que aquí tenemos ocho figuras, seis las pueden ver las niñas y dos son sorpresa. Y tenemos también el siguiente pack, que este son dieciséis figuras y tres son sorpresa. Ok. Y por último, y mi producto favorito, es la bolsa. Es esta nube que sirve como bolsa para que las niñas se la pongan. Viene, aquí vienen ocho figuras, siete las van a poder ver y la octava es sorpresa. Entonces, esa, las niñas abren la bolsa y en la gotita viene una figura sorpresa, que es, viene en un empaque azul, que es esta. Entonces, las niñas soplan al molino de viento y la gotita de agua se va a abrir. Ok. Vamos a hacer. Así, se abre. Ok. Y sacan su bolsita, que es un Wisi edición especial, es metálico y también la bolsita va a servir como coleccionador para las niñas. Ok. Qué bonito. Qué lindo. Y incluso, e incluso la nube tiene. También. Eh, puede, puede, podemos saber a qué nube pertenece. Ok. También le rascan las niñas y pueden saber de qué nube viene. Qué, qué bonito. Las figuras en la bolsa de la nube y pueden llevarlas afuera o adentro. Ajá. Sí. Con sus Wisies. Y es lo que tenemos ahora para, para primavera. Ok. ¿Cuándo, a partir de cuándo lo vamos a poder encontrar y en qué tiendas? Mediados de abril en todas las jugueterías de México. Ok. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Mariana. Esta es una muy bella sorpresa. Está, está muy bonito y felicidades a Famosa por traer esto al mercado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, como amigos, yo me despido, soy Marisol, pero seguimos con más Showroom, visitas a Showroom. Y nos vemos en la próxima. Adiós.